Hola, ¿cómo están? Acá una vez más, Cristian Martí de Cactus y Piazas H.C. los saluda para hablarles en esta oportunidad de una pequeña planta, una suculenta, oriunda de las Islas Canarias, bastante extraña en su forma, que es la Monantes polifilia, que está en plena floración, ahí como pueden observar, una planta delicada, una suculenta, un poco difícil de tener, que requiere de algunos cuidados, pero que tampoco es imposible si nosotros la mantenemos con las necesidades básicas que necesita la planta. Bueno, hoy vamos a hablar de esta planta, en esta oportunidad, de esta planta endémica de las Islas Canarias, así que espero que disfruten de este capítulo. Monantes es un género de plantas suculentas de la familia de las clasuláceas. Crecen principalmente en las Islas Canarias y algunas se pueden encontrar en madera. La mayor diversidad se encuentra en la isla de Tenerife, contando con siete especies presentes. El género se compone de una docena de especies de plantas pequeñas que no resisten las heladas y que forman mayoritariamente pequeñas rosetas esféricas de uno a dos centímetros, o de pequeñas ramas que sostienen hojas suculentas. Las flores tienen una estructura muy característica, con seis a nueve pétalos. Monantes polifilia crece en grietas de acantilados sombreados en elevadas altitudes, tiene un crecimiento lento de hábitos rastreros y que crece hasta 12 centímetros de altura. Posee tallos rígidos de uno a dos milímetros de diámetro, con hojas carnosas, suaves, que forman rosetas abundantes de hasta dos centímetros de diámetro. En su hábitat natural, sus hojas son de color gris rosado, mientras que en cultivo son de un verde brillante. Florece generalmente en primavera. Sus flores pueden ser amarillas, naranjas o violetas, y tienen de seis a nueve pétalos. Su sistema radicular es escaso, por lo que debemos cultivarla en macetas más anchas que altas. No resisten las heladas ni el sol directo. Lo mejor es tenerla a media sombra. En cuanto a los riegos, su crecimiento se produce en primavera. Es por ello que en esta estación aumentaremos gradualmente los riegos, mientras que en otoño e invierno los mismos deben ser escasos, ya que la planta está en un periodo de reposo. Requiere de un sustrato pobre, mayormente mineral, muy rocoso y drenante. Es conveniente trasplantarla cada dos o tres años con mucho cuidado, pues sus raíces son muy sensibles. Por ese motivo, al trasplantarla, debemos asegurarnos que el sustrato esté totalmente seco. Puede reproducirse por división de matas, siempre con cuidado de no dañar sus raíces. También se reproduce por semillas. Muy bien, esto ha sido todo por hoy en Cactus y Crasas HC. Conocimos acerca de esta hermosa planta, la monante polifilia. Espero que hayan disfrutado de este capítulo de hoy. Recuerden que si aún no se suscribieron, pueden hacerlo haciendo clic en suscripción, también haciendo clic en la campanita para recibir todas las notificaciones. Pueden escribirnos al Facebook, o al email para hacernos consultas, para hacernos preguntas, observaciones, críticas, todo es bienvenido siempre. Así que en esto estamos aprendiendo todos juntos. Espero que hayan disfrutado de este capítulo de hoy. Nos encontramos la semana que viene con otro capítulo de Cactus y Crasas HC. Gracias. 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 Gracias.